Música 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 Amigos, a ver, dime, ¿cómo se queda tu cabal? Que se mueve mucho el café, que todo lo canto bien Que se mueve mucho el café, que todo lo canto bien Y me da el colmo de madre, no me empieza a quitar Y me da el colmo de madre, que no va a ser el igual ¡Quadro de la película, pues lo que se mueve mucho el café, que todo lo canto bien Y me da el colmo de madre, que todo lo canto bien Que me anda reclamando, que no puedo dejar dormir Y me da forma bajando, porque llega mi papá Yo no sé qué va pasando, porque llega mi papá Que se acabe mucho tarde, que no puedo dejar dormir Que se acabe mucho tarde, que no puedo dejar dormir Y me da forma de madre, no me empieza a quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar A ver, bebito A cante amigos A ver, bebito Cómo se llega tu mamá Que se acabe mucho tarde, que no puedo dejar dormir Que se acabe mucho tarde, que no puedo dejar dormir Y me da forma de madre, no me empieza a quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar A ver, bebito Y me da forma de madre, no me empieza a quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar Y me da forma de madre, no me hace que quitar con este tema también, repito y continuamos.